Yo no quiero un suegro, yo no quiero una suegra Yo no quiero callar, yo hay que tenerlo a caer Lo hice mi dedo, la muerra, llanto en la mano Pando a mano, suba la mano Suba la mano, suba la mano Todos los chantas y que les pita Suba la mano, suba la mano Todos los chantas y que les pita Yo no me das una palo Yo no quiero un suegro Genial, genial, genial Yo no quiero callar, yo hay que tenerlo a caer Yo no quiero un suegro Yo no quiero un suegro Yo no quiero callar, yo hay que tenerlo a caer Para todos los disfusores, gracias a los disfusores Guada, guada Que estas a todas, todas jodidas Y de la pala Todo el año, seguimos Seguimos de parla La vida llena, yo la he mamado Dale que llena, dale, dale que llena, dale Dale que llena, dale que llena Dale que llena, dale y que llena Y pasa cuando volves la botina Que el discurso y el mar Llego tú que piensas Llego yo la he mamado Que llena, yo la he mamado Para mi abuela fíjica Esta noche yo no duermo No duermo en casa Llego el bravo, que secuestro yo Y desaparecemos los dos Y esta noche yo no duermo No duermo en casa Dale feteja, tócame Yo los quiero un suelo Yo los quiero un suelo Yo los quiero un hallamiento Soy peligro, y hasta que me muera Yo los quiero un suelo Yo los quiero un suelo Yo los quiero un hallamiento Soy Certeve, Certeve, un reposición Almacinando, el macho está sonando Está sonando pasión Hoy, sí, sábado, obviamente Feliz día para todos los trabajadores también Y para todos los vagos de nosotros Aguante la fiesta y voy, 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 voy Vamos, vamos, gracias a todos Un placer, gracias a todos Yo, no me callen a fire